La compo de Rambut, mucho Rangol que tienen también para intentar dejar fuera a Ucam que tiene una compo claramente de teamfight. Alistar, Kenen, Sejuani, es un wombo combo de manual, así que entiendo que Ucam en la posición de tirador pues puede buscar un carry que aporte en las fights, enseñaban Sivir, es una posibilidad aunque la verdad está un poco fuera del meta esta campeona y va a ser Kalista finalmente para Ucam que quiere ganar claramente ese 2 para 2 de la boldly, quiere jugar muy agresivo con el counterpick de support y tratar de aprovechar la ventaja sabiendo además que Sejuani es un campeón que gankea bastante. Me ha llamado mucho la atención este pick de Kalista como last pick, teniendo en cuenta también el espacio que le han dado en el draft a Kenenal, entiendo que tiene que ser confort el tirador de Ucam. Yo es cierto que soy muy partidario de este tipo de campeones porque si te salen muy bien, creo que es algo que luego va a poder afectar en general a toda la serie, así que vamos a ver cómo le funciona esto al equipo de Ucam, a ver qué tal Kenal con esta Kalista, porque hace tiempo, como tú dices, quizás no la vemos tanto en el meta y a ver cómo salen ambos equipos, no sé porque como decimos quedan ya muy pocos, tan solo 4 con vida, tan solo 2, Vaca e Ivo por parte del equipo de Rambut, LeBron sigue cierto que llevan a final con Green Real Betis, cuidado porque podríamos tener primera sangre, el combo este es perfecto, Rin que salta, falla el W, mientras tanto Kenal que va a recogerle con la definitiva ostinatus, que le va a dar el último puñetazo pero lo remataba finalmente Kenal para sacar la primera sangre, que consigue de momento el conjunto murciano además también llevarse la primera placa a la zona inferior. ...contra Rin que todavía es nivel 5 también, hay una clara diferencia entre tiradores, ten en cuenta que Kenal ha diveado antes con la llamada del destino, recorremos que la había lanzado en la lista de la cabeza a Rin, han pasado ya un par de minutos y Rin sigue sin ser nivel 6, entra ostinatus con todo, capa en MXC con la presión la fiel, va que aquí mete daño, kill para Kenal, no ha podido hacer nada, el bueno de Messi, LeBron que quiere girarse, saben que Ucam está diveando, que ahora lo tienen complicado para escapar, entra, guardia de media luna, destello para llegar hasta la oleada, se mete Tuower, falange imperial, ostinatus tanqueando la torre, plashear también, Kenal los está bailando, ha reventado a Tuower, es tuneado también LeBron, siguen repartiéndose el agro los de Ucam y mientras tanto Kenal, ¿por qué no? Se va a llevar también una placa, la oleada que se va a perder, y el dive es natación sin tronifada, 5-0 para Ucam, acaban con la vida de los 3 jugadores, no, 4 de Rambut, que estaban bajo la torre, y pico, y Daga, es que va completamente fedeado, es que es una barbaridad, estaba quedando ahora este real, de hecho vamos a ver ahora, porque ahora sí que la diferencia se va a recortar un poco, ya tiene el brillo y tal, pero es que aún así, sigue siendo una locura lo fedeado que al ruso. Muchísimas diferencias, son 3.000 de oro, es que es una barbaridad. Y nivel y medio de ventaja, de experiencia. La presión racial, porque ha dasheado Tuawars, se podría morir, gastar la falange imperial, pero no tiene destello, y Vaka le está pegando con la metralleta, fallo de un cohete, se le podría dar espacio a Tuawars, que está literalmente un golpe, pero el autoataque le va a dar la kill a Vaka, buscan a LeBron ahora, y en la bot de Simiwaki. 9 placas para Rambut, pero es que Ucam se ha hecho 11, y de las 11 casi todas en Kenan, en solitario, va a ir a por el heraldo ahora también el equipo de Ucam, Tuawars que quiere cazar aquí a Simiwaki, te diría que está muerto, va a ser la primera kill para Rambut, se defiende Pikachu con la ultimate, y se la van a Federa, Tuawars recorta, diferencia al emperador de Shuriman, la botlane ring que gasta la andanada fertera para defender la calle central, porque Ucam sigue en la suya, y te diría que el heraldo va para esta torre. Debería de tirar con el diente de Nashor, a la firca, hace mucho daño, y los 6 Kevin juegan bastante en su favor, aún así va a haber teleport, y te diría que Ucam puede acabar aquí con la vida de Tuawars, pero debería de ser Worf si cae la torreta, aún así la está defendiendo bien Simiwaki, con la tempestad acerante, buscaba a Federa aquí en las Tuawars para intentar escapar, pero no sirve de absolutamente nada. Se ha hecho prácticamente todo el equipo, vamos a ver Tuawars, va a tratar de sacar la torreta, coloca la suya, vamos a ver qué ocurre, la prisión glacial muy rara, pero le da, se va a acabar muriendo. Vamos a ver, ¿esto le sale Worf? Sí, porque es dragón, la torre da 700 de oro a la CIR, y la kill sobre la CIR da 300, por lo tanto, en términos de oro, sacas dragón y 400 de ventaja, más toda la presión del carril inferior, que entiendo, van a seguir hacia adelante, si Rambut aguanta este empuje, hay partida. Si no lo aguanta, se acaba aquí, con este Nashor de Ucam, pero si es capaz de aguantarle el partido. Vamos a ver, porque van a buscar la confrontación, cuidado con Koldo, tienen que gastar el destello para que no le metiese por detrás. ¡Dios santo, qué bien Messi ahora! ¡Ay, ay, ay, ay! Cuidado con Koldo, se va a acabar muriendo, la flagia imperial es una barbaridad, Ostinatus que puede morir, tienen que gastar el destello, está llegando Sinmima, cuidado, cuidado, cuidado. Pikachu que gasta la ultimate, se van a acabar muriendo dos, a pesar de todo, saca la doble Leblon y contesta con otra más, Rhin, se defiende el equipo valenciano. Pues cuidado, porque fijaros en el Nashor. Vamos a ver qué es lo que pueden buscar, porque de momento, por lo que se quieren pegar a ambos equipos, es la prioridad de la zona central y buscar luego la rotación de cara al Nashor. Aguanta de momento el equipo de Rambut, jugando con la visión, tratando de jugar también un poquito, con la amenaza, Dios santo, Messi, ha evitado la iniciación de Ostinatus. Se puede acabar muriendo ahora Ivo, eh, gasta bien ahora el exhaust sobre Simibak, para que no pegue a nadie, porque el ultimate era sobre cuatro, acaba sobreviviendo, otra más que se va a llevar el búlgaro. Y son dos y Rhin va a sacar la tercera, espectacular Rambut, que yo creo, Champi, que esto va a ser Nashor, y posiblemente la remontada de la partida. Era la condición de victoria de Ucam, a Feresnobol a través de la Calista, pero en las peleas no estamos pudiendo ver a la Calista, le ha acafado MXC para la jugada del dragón. Ahora, obviamente, si se cura con el Warmo, o le permiten que se cure, estaría en la play de nuevo Ostinatus, así que le tiene que perseguir Rhin, pero esto significa alma de dragón de nube para Rambut. Esta ultimate de Simibak a todos, pero contra Azir, el exhaust de MXC y el real es complicado, aunque esta acafada es bastante buena. A Ivo, que lo han reventado, la presión, la fial de Cold ofertera sobre Rambut, Ivo, que muere, y Rambut, que va a retrofeder, ha perdido uno de sus efectivos, pues no va a presionar con el Nashor, del cual es verdad, Mellado, que no van a sacar demasiado en cuanto a oro, porque las torres ya las habían derribado, pero lo más importante que ha sacado Rambut de este Nashor es el alma de la hora. Por ello, por lo que Rambut deja de buscar la trampa, deja de esperar el face check, y Sanen al menos a intentar pokear un poco y a molestar a los jugadores de Ucam, aparte de para recuperar la prio de medio, Jogón Cold, lo que ha iniciado, la hebrón salta sobre Kennel, llega el combo, Ostinatus piliando a Kennel, el equilibrador no ha sido tan bueno como en las peleas anteriores, y Kennel sigue con vida, quiere entrar Simibak, la faranja imperial que le impide la entrada, llega también el exhaust, van a reventar a Kennel, que tira de Zonias, pero acaba cayendo, no ha podido seguir en la pelea Ucam, el intento de engage de Simibak, y eso, que esta vez el combo de Rambut no ha sido tan bueno, Mellado, pero lo que sí que veo que tienen muy claro es lo que tienen que hacer en cada fight, dónde invertir los recursos, el equilibrador, a por Kennel, la faranja imperial, a por Kennel, y al que ha encafado era esa Cold ofertinatus, que buscaba también el combo, la andalada fertera, y luego el salto de Rinn para sacar la kill, Ucam, si quiere este Nashor, va a tener que pelearlo, Mellado, en 3 para 5. Sí, faltan 30 segundos, para que Simibak se pudiese incorporar con el teleport, cuidado aquí con Ivo, porque está esperando a Ostinatus, que tiene que gastar el destello para atrás, sigue bajando poco a poco el Nashor, ojo en vaca, porque es ahora mismo la esperanza portuguesa, vamos a ver que se inventa, tiene que gastar el destello, porque está vendiendo Messi por la espalda, está pegando de gratis, qué buen tono ahora de Ivo, no puede hacer nada, cuidado con Kennel, porque se está quemando, Rinn salta, Rinn, Dios santo, le borra, se va a acabar muriendo finalmente también, el tirador ruso, es Nashor de nuevo para Rambut, es el tercero de la partida, pero me da la sensación, Chambi, que este encuentro está prácticamente acabado. Teleport doble a Bot, quieren presionar y buscar a Vaca, que está intentando vaquear, Lebron lo va a encontrar aquí, gasta las Valkirias, se marcha al otro lado del muro, pero Lebron lo encuentra y se abalanfa sobre él, shutdown, que se va a quedar el jungla de Rambut, presiona por Bot, el equipo valenciano, podrían asegurar el élder, y de hecho parece que Rinn lo va a empezar en solitario, mientras presiona Sinfau en medio, está Rambut ahora divididísimo buscando Ferraro. La verdad, a pesar de todo, mucho cuidado, porque ya estamos viendo como esos seis Kevin, se empiezan a notar también una barbaridad, Zairio santo, cuidado con Coldo de nuevo cazado, Coldo que se pueda acabar muriendo, le tira prácticamente tres definitivas, acaba muriendo, se ha castuneado, llega Simibak, no aguanta nada, es nivel 15 todavía en el minuto 36 de partida, tiran la primera torreta de Nexo, va a ser GG, va a ser el 1-0 en la serie, a favor de los valencianos, no puede hacer nada Oukam, que empezaba muy bien, pero que se han complicado la vida por querer cerrar rápido, ni con esa ventaja de prácticamente 3.500, se enteran bosa de Karrichampi, han podido lograrlo. Pero Mindfreak siempre ha dicho que esta es la mejor bowling que hay en el juego, porque tiene prioridad gratis y por cómo escala, y eso hace que sea una bowling que va a oprimir mucho a Rinn y a Messi, un ring que se va a jugar una Jinx. Rambud va con las cosas de cara, va, te deja las cosas claras, ellos quieren teamfitear y buscan teamfitear. A mí lo que me gusta es pegarme. Y esto es lo que está diciendo Rambud, no se han escondido en ningún momento y la verdad que las teamfites se les dan bastante bien, como hemos podido observar en el primer encuentro, al que le han dado la vuelta a base de pura fuerza bruta. Cosa que ayer Noah le pasó, se puso por delante con el Ezreal. ¿Yo? Sí, no, el otro Noah. Cuidado con el Daif. Cuidado con el Daif, llega el TP, muy tocado Kolda, ha tenido que flashear, aparece el abuelo, espérate que se puede hacer de oro. Obstina tu sompelo de vida, flashea tu Awes, no lo mata, no tiene el destello Koldo, que va a saltar la pared y tu Awes, que está viendo a todo el mundo tocadísimo, pero no se ha llevado ninguno. Va a llegar la bomba de fósforo, Kenal, que puede acabar muriendo, tiene el destello, Koldo no lo tiene, le van a golpear con la semilla rodante y le van a ceder a Rin, amablemente, la primera sangre de Dominos. Estáis hablando de Motroco, nos pregunta el chat, sí, evidentemente. Fuerte, como un oso. Madre mía, con la bici, la verdad que va bastante fuerte. Tenemos movida en la parte de abajo y es que Lebrón buscaba el ganqueo tirando de flash a través del muro, vaya ulti. Va a llegar la siesta por parte de Lili a la nana rítmica que no sirve para nada porque el que acaba muriendo es Messi. Primera, kill para Ucam en el mapa, se colocan a mil de oro. Koldo, ¿No se suena una vez? No. Es de hacer insectos, que muy divertido. Pero yo voy ahí, pongo mis flores, me hago mis campamentos, no tengo que preocuparme de que me invadan y hasta luego me hago un café. ¿Has llegado ya a hacer monocloner un poco? Pero has llegado, ojo, espérate, la toble y va a llegar el órdogo. Ay, 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 Casante está muy balanceado. ¡Cómo mola Casante! ¡Qué es Casante! ¡Cómo mola Casante! Es cansante que Casante lleve así desde... Cuidado, espérate, porque ahora se van a vengar de él. Van a decir, has matado a mía de Carri a dormir y se va a ir a dormir al cementerio porque se lo acaba llevando Lili y espérate en el medio porque son tres placas para Ucam que está intercambiando bien. Exactamente, llega Rina a limpiar la oleada pero es un dos contra uno. Menos de la mitad de la vida el Heraldo que se lo ha empezado ahora LeBron y debería ser objetivo para Rambut. Debería serlo, cuidado con esto porque Vaca está encerrado debajo de la torre. Viene Messi, viene Aibo también que ha activado la definitiva y ¿para qué? Para, bueno, va a rematarla aquí. Lo que sin ulti habría quedado exactamente igual pero oye, la había tirado así que asesinato que cae en favor del top laner del equipo para ellos. Pero es que han tenido que sacrificar mucho a cambio. Cuidado porque llega a la falange imperial. Han pillado a Rin. Han pillado a Rin y esto es lo que estaba esperando Ocam. Se llevan la vida del argelino y se van a intentar llevar la torre de tier 2 del medio. Exactamente, van a asediarla aquí un poquito y Vaca activa la definitiva buscando engalarse con todo el mundo y ya... ...personaje supropresivo. Tienen ya dos ítems el Corki. Tiene prácticamente dos ítems y se van a ir todos a dormir. Va a llegar el engage. Aparece el Corki desde el lateral también lo hace Messi que llega con la premura ha pillado todo el mundo pero veremos si es suficiente. Hordago por parte de Casante y el que está vendido totalmente vendido es Messi. Llegaba el cohete de Jinx pero no remata Kill que se lleva a Ocam. Para salvar de la siesta a los murcianos la fal que le sale muy bien al equipo de lado azul que ahora va con la remetida. Y espérate porque el Corki está en un problema. Vamos a ver. El Corki le acaba atando con el básico llega la última de Real pero no golpea. Anda nada, certera fallada y mira el cocodrilo cortar, trocear al pobre Simbi que ya no le queda vida. Son dos para Rambot. Demasiado día también. Estaba Lebrón pero se ha escondido. Cuidado con Abstinatus llega el engage por parte de Messi le van a reventar premura gastada intenta curarse la karma y lo va a conseguir no se muere el abuelo que ha tenido que saltar la pared pero sí que ha acabado muriando Abstinatus gracias al cohete de la Jinx ahora tiene los resets ahora pega como un camión van a pillar a Simbi back tira al hórdago pero no sirve 2 minutos gastado por parte de Renekton y es un 3 para 5 doble kill que se ha llevado a Reyn y veremos si Ocam quiere seguir peleando porque están tocados los valencianos porque todavía parece que Ocam tiene gasolina en el tanque la Jinx que está intentando pusear el medio también lo hace Ivo han tirado la torre tier 2 cuidado con Coldo que está tocado Messi que se quiere lanzar está pivotando Ivo por el lateral intentan acabar con Kenal pero no impacta la semilla rodante otro cohete más pero ¿cuántos tiene? va a acabar muy tocado Kenal también lo está Baca parece que les van a perseguir hasta la saciedad porque Ivo les está cortando la retirada aparece el cocodrilo se echa para atrás se revuelve Coldo y es Kenal él es Real el que acaba cayendo Rambut que sigue persiguiendo y podiendo la tira Ucam están incidiendo pero no la tiran no la tiran no la tiran se les está atragantando bastante la estructura en la zona en la zona inferior y al final como tampoco hay tanta gente asediando ni en medio ni en topside está pudiendo el equipo murciano defender su base las torres que tiene pinta de que se van a quedar tocadas pero todavía en pie todavía en pie efectivamente todavía aguantando Ucam al más puro estilo Numantino ahí se ha comido la pared se ha comido la pared el abuelo menos mal que lleva dentadura total a Evo que va a hacer la de Tony Top llegar con la ulti veremos si es ulti que bien acaban de pillar a Tohaw es el abuelo que acaba muriendo a sobar que dice Lebron y entra Messi veremos si es bueno está pegando a Rin puede llevarse alguna va a llegar al reset la primera para Evo se van a llevar también y sigue pegando a la Jinx pero la ha pillado sin me back puede irse a dormir sigue pegando a Lebron otra kill que se lleva el cocodrilo es un 4 por 1 por 2 en favor de Rambud de hecho es un 3 por 2 en favor de Rambud y se van a llevar el alma a mi me tiene que explicar alguien como MXC se ha ido con vida dos veces como carne la va a picar cuidado con Rin le quieren pegar llega a Coldo desde el lateral no va a impactar tampoco lo hace si lo hace la semilla rodante ha impactado a los dos carries a dormir a dormir que hay que irse a dormir le acaban de decir a Vaca el cortar y trocear que esquiva la falange imperial y el luso que acaba cayendo cuidado con Kena le está muy tocado la torre de la CIR que va a hacer espacio pero sin me back que está en medio de todo el mundo y sin me back que puede acabar muriendo se lleva de paseo a Tuawes ha tirado de Órdago esto que es pero esto que es pues es un cazante facilito aunque ha terminado muriendo quizás no se puede hacer en 1 para 5 de estar buscando de estar cocinando este este P es de la desesperada quiere buscar la cazada llega el Órdago pillado a Rin pero Messi que dice no a mi Adi y se pone medio muerto el argelino pero puede acabar muriendo sin me back sigue pegando a Lebron han pillado a Kenal el cocodrilo le muerde y le saca las muelas acaba con la vida de Kenal con lo que no va a sobrevivir doble skill para el abuelo y esta partida era así que debería ser GG esta partida que debería ser GG y los valencianos que deberían poner el 2 a 0 en la serie dos mapas que se han alargado más de lo esperado pero que van a terminar con victoria de los robots y puede que Rin haya terminado muriendo pero el trabajo que estaba haciendo Aibo de destrucción en la parte trasera de la fight de Wukam no ha tenido nombre tú podrás matar a mi carry pero ya te digo yo que el tuyo no va a jugar la pelea cierran los robots ponen el 2 a 0 y ahora Wukam va a tener que pegar la remada de su vida para jugar a Mumu a Mumu para Lebron Dios no le pega nada ya teóricamente siempre ha sido jugador muy de carries ¿no? sí aunque últimamente viene jugando a Mumu de la Superliga pues ahí está a Mumu sí que lo hemos visto en la Leque en algún partido aunque no es muy habitual sinceramente el a Mumu un campeón que contra bueno rivales que no tienen tampoco que no destacan mucho por el rango ¿no? como puede ser Racer y como puede ser el propio Korki que tiene que dar autoataques puede funcionar bien a mi me gusta mucho porque como consigue meter la típica venda flash R sí uff cuidado en teamfights porque la KNCC puede ser muy grande y sobre todo después de la ultimate de Mumu si pueden trarnar cuidado con el combo bestial Champi y tú decís que igual podría ser un 3-0 Álvaro yo creo también me extraña sinceramente que Ukan no saque ningún mapa que podría ser perfectamente sí pero porque yo creo también que ese primer mapa anímicamente se ha flasheado se ha flasheado y lo ha acabado robando es un genio cuidado con el búlgaro la dupla búlgara que quiere llevarse la vía de Koldo pero no va a ser posible va a que aquí ahora se flashea también Tuower se va a acabar muriendo y va a ser primera sangre finalmente de Dominos a favor del equipo valenciano el flash de Lebron ha sido rarísimo por un pues saca muriendo y es una primera sangre que le viene de lujo a Lucian que debería de tener un poquito más de ventaja cuidado aquí con Ivo porque se calienta porque está llegando Lebron cuidado aquí le quiere dar una ayudita vamos a ver si a Mumu lo consigue hacer se coloca delante el flashera también lo hace el otro saca muriendo el gankeón no le sale tan worth al equipo de Rambus porque encima la kill se la queda a Mumu se va a quedar dos placas no sé si va a cobrar esa te diría que sí ahí está y ahora tiene problemas recordemos que no hay destello en Simiba que esquiva perfectamente la Q se gira agresiva encima de Ivo el stun que debería llegar gracias a la pasiva de Braun no sé si el daño será suficiente sí Simiba que debería morir Simiba que va a caer la kill para Messi él se la cocina me llamo y él se la lleva no me lo puedo creer la tía hasta el curar y todo por si acaso pero bueno el pobre pero de momento sigue dominando el equipo de Rambus y cuidado porque esto podría acabarse ya ha fallado Lebron pero flashea y esto sí que le impacta también la andaná certera Simiba que se muere y esta que tampoco se la dejan la que le están haciendo a Simiba que no le dejan vivir al pobre chaval se ha muerto tres veces en diez minutos en una jugada donde venía Lebron ha corrido hacia ese UFO si es que se lo acaban quedando todavía faltarán diez minutos si es que se quedan todos los dragones la última y dos tirados al aire Towers que intenta salir de este uno contra dos a tirar el sacrificio pero se va a acabar muriendo la kill que la suma Ken al Messi que llegaba demasiado tarde para salvar a su midlaner tiene que volver reír a la bold lane sí vamos a ver si puede aguantar esta oleada te diría que sí daño empujan ahora alrededor de la calle superior Simiba que tiene el destello debería estar seguro ante el ganqueo de Lebron y es que también cuenta con el apoyo de Cold y Ostinatus la venda a máximo rango llega la ultimate también por parte de la momo y el sacrificio otra kill más para Lebron que se pone 3-0 mellado y la torreta de la top lane que debería caer no hay oleada van a tener que esperar a la siguiente pero bueno no le sale todo mal de nuevo otra cazada se lanzaba Lebron completamente loco contra tres sabiendo que luego podía llegar Lebron que podría llegar Lucian y así una ultimate muy buena para sacar otro asesinato sobre un Simiba que tenía destello pero que no podía salvarse Ostinatus cuidado Ostinatus aquí Ostinatus aquí porque está Powers, Lebron y Merche que creo que van a acabar con la vida de Leona porque el CC es inmenso efectivamente va a acabar muriendo pero llega el teleport que está haciendo Bukame quiere pelear esto es un 2 contra 3 se está llegando Rines un 2 contra 4 que están haciendo los universitarios acaban de trolear no entiendo por qué quieres pelear en infinidad numérica la rotación de Rines ha sido perfecta pero es que tenían un war y le estaban viendo y es ahora Lebron quien se ha calentado no tiene destello Lebron se va a acabar muriendo la kill va a ser para Kenal o no ahí está y Ivo llega ahora a la cobertura ahora Rambo que quiere pegarse en 2 contra 3 tiene flash cuidado aquí con Ivo que salta me ganar no estampa contra la pared que tiene además el limpiar para quitarse el stun Ivo que se va a marchar Ivo que se va a morir pero que liadón primero la lían unos así que deberían echar hacia atrás al conjunto de Rambut ultimate de León ha sido muy buena Lebron que pierde mucha vida con lo que se va a quedar el dragón nadie sigue a Lebron con la ultimate está Rambut muy muy tocado llega a Simi con el martillo se ha muerto pero ha hecho muchísimo daño es buena la jugada para Ucam ahora que intenta acabar con los chicos de Rambut se revuelven pero van a morir todos va a ser un easy dragón para Ucam mediado en un partido donde porque podrían buscar abrir directamente la base antes recordamos que Ucam por hacer esto ha tirado toda la ventaja en el primer mapa ahora parece ser que no consiguen de momento buscar esa torre de tier 3 cuidado porque se ha calentado de más ostinatus se coloca con lo doble ahora pero tiene que gastar el destello incluso se acaba muriendo llegaba también Rina ahora buscando el flanqueo vamos a ver si le sale bien o no parece ser que esto que se va a saldar con un 1 por 0 que en el que se marcha limpian finalmente la presión sigue puseando oído abajo pero ha sacado un inhibidor a cambio de la vida de Leona creo que hasta incluso le sale bien al conjunto de Murcia cuidado aquí eh Simiba con la bola madre de mi vida tiene que pegar mucho Simiba viene la raíces por parte de Koldo Messi que parece cazado ahí está lo van a rutear también a Tuower saltale bro el último es muy bueno de la momia pero no le sigue nadie Rinke tiene que correr por su vida pero es complicadísimo pega mucho Vaca también es una doble en medio también el equipo de Ucan Messi cazado Messi se muere la torreta que se cae no puede defender ninguna torre Rambut no no ahora mismo y aparte es que están prácticamente siempre 4 contra 5 porque Ivo va de bot a top de top a bot pero es que nunca está con el resto de los compañeros está prácticamente siempre Rambut forzando en 4 contra 5 vamos a ver ahora llega el sacrificio Lucian porque Ucan va directamente hacia el río superior ahí vemos como le sube la vida a Lebron rápidamente para que esté preparado para la siguiente teamfight si es que la hay puede ser la última incluso del partido en un baronnasher que va a decir absolutamente todo bajando ahora si viene Ivo con el teleport y viene transformado ahora cuidado con el NAR le ha flasheado pero el meganar no ha sido para nada malo aún así el Nason ha caído se lo ha quedado con Lito vamos a ver que pueden hacer Rini porque se están pegando pero fíjate vaca está destrozada y sobre todo que no con la cuadra kill se ha hecho 4 sin hacer ruido mellado para darle la primera victoria a Ucan en este mejor de 5 va a ser también la primera vez que Rambut pierde un mapa pues mucho cuidado efectivamente porque esto quizás puede dar un vuelco a la serie gana Ucan de una forma muy seria en este tercer mapa de la serie tendremos como mínimo 4 mapas y como ya hemos visto Ucan parece ser que por fin levanta cabeza y que consigue sacar la victoria los arcángeles de Murcia parece Shibana para Lebron la estamos viendo un montón en la LPL es verdad que el win rate a lo mejor no acompaña mucho en este pick de Shibana pero te aporta daño mágico que es lo que decíamos que le podía faltar la compo de Rambut que va a cerrar por cierto Ucan con Jone Ucan creo que también aporta daño mágico pero no mucho y es que la P brilla por su ausencia esta partida efectivamente y en el caso de Ucan es que delante tienes un tangarro con todas las de la ley y vos está frotando las manos ahora mismo para la itemización no es una partida para nada sencilla de los murcianos que se han metido yo solito soy un aprieto entiendo el pick de Jone porque al final vale tienes un mid laner que sinergiza con la pasiva de Sejuani etcétera y lo hemos visto ya en varias ocasiones del Ebron y ahora son ellos los que están encerrados tanto que el Aleucinato es debajo de la torre recibiendo el hostigamiento de Rine en el pick del Real que en el fondo se ha recuperado o sea lo que ha sido el early ha pasado desprevenido pero este salto de adelante cuidado eh porque MXL ha cortado la W a Stinatus pero van a buscar la cabeza de Rine un pega bastante Rine que salta flash de Kena la autorredoble y la kill es para el tirador de Ucam primera saga de dominos para Ucam y aunque MXL se mata a Stinatus va a ser una doble para el tirador del equipo morfiano mientras que Lebron no se ha muerto en los Kevins así que es un desastre aquí para Rambut pierden en bot no saca ni un solo Kevin Lebron que no sé dónde ha ido y Rambut va a tener que empezar a jugar al crossmap a evitar al equipo de Ucam porque vas por detrás entonces prefieres hacer jugadas en otro lado del mapa y el Horn contra Renekton pues parece que lo está ganando Ivo ahora y de hecho fíjate llamada al dios de la forja van a intentar arribiar a Simiak se equivoca con el combo Ivo que ha hecho esto puede ser una liada llega Lebron también al dive se incorporaba MXL con la premura tanquea el support de Rambut y al final es Simiak el que cae le sale bien a Rambut sacan kill en Shibana pero ha sido muy raro el combo y Kenal sigue bueno MXL se ha ido son suficientes personas tenemos teleport en la zona superior Vaca que utiliza el destello Shibana que le busca utiliza Vaca la definitiva pero ha salido del alma y va a terminar muriendo a manos del equipo de Rambut pero no antes de que Simiak se apunte una doble y es que el teleport ha valido su peso en oro menuda respuesta de Ucam se acaba de poner el cocodrilo 3 a 1 son dives en calle lateral jugadas un poco caóticas buscando a Vaca otra vez el equipo de Rambut otra vez buscándolo de nuevo de hecho ahí está MXL saltando incluso con el destello buscando a Vaca que va a terminar muriendo a manos de 2 hours antes lo decías tú pues allá va MXL no sé si será suficiente para lidiar con la fraile de Rambut pero el consuelo que tiene Ucam es que bueno de momento no tienen dragones de montaña al menos de momento no tiene esos dragones de montaña el equipo de Rambut y es que se los puede hacer Ucam todos los que quiera porque además el Nacho si te fijas se acaba justo antes que el siguiente dragón por lo tanto debería de tener prío para poder buscar ese la lluvia de balas es buena el dive de Ucam que puede valerles media partida aún así han acabado con el propio Obstinatus y de momento no ha la jugada que parece ser buena para el equipo de Ucam es un 2 por 1 pero ha conseguido limpiar la wave ring también por esos líos que hemos visto en la zona de los Kevins quiere el dragón Rambut van el con todo Lebrón que está cerca de perder la transformación se quiere meter Koldo también el dragón que lo abandona Rambut pero han cafado a Lebrón el combo de Obstinatus es bueno la lluvia de balas es una barbaridad los barre a todos Kenal y el dragón que va a ser para Ucam quiere quitear Rind destello ofensivo de Kenal y aunque pierda mucha vida aquí el tirador del equipo morfiano así mi vaca ha aguantado el daño de Rind y ahora lo van a chasear entre Koldo y Vaca no la pelea es tremenda para Ucam deniegan además el dragón y ahora te diría que todo lo que ha estado aguantando Rambut se ha acabado y fíjate que la Shibana me parecía muy interesante pero no está terminando de encontrar su hueco aquí en este en este cuarto mapa Ucam que quiere llevar esto al quinto se están están tocando con las yemas de los dedos el reverse sweep están ahí y mira que acaba de hacer Koldo en Rind que no tenía limpiar y aunque haya saltado ha saltado directo a la lluvia de balas esto que puede acabar aquí avanza Ucam por la calle central después de haber acabado también Fafil con la vida de Evo estaba esperando la ulti la ulti de Miss Fortune sinceramente porque ya había tirado Evo la cabra le no se ha transformado ahí está Koldo que entra con la definitiva la lluvia de balas que buscaba acabar con Lebron con el jungla abajo ha sido una sola kill champi pero Ucam se ve fuerte han chaseado medio a la desesperada aquí los de Rambut viendo que los de Kena le emprendían retirado bastante tocados pero Koldo todavía tenía la definitiva y se ha girado bien aquí reventando a la Shibana de Lebron que no está funcionando no empuja a Ucam con Teleport aquí también ha encafado a Tuower tratan de stunearlo pero salta el muro se incorpora a Vaca ojo la Faita Ostiratus que salta también Kena le está pegando ha liberado MX se lo va a matar y ahora sí destino sellado y el destino noa que nos va a mandar precisamente al quinto mapa Ucam le da la vuelta a la eliminatoria pone el empate después de haber estado 0-2 ha tenido dos oportunidades Rambut de avanzar de ronda van a tener una más pero si pierden la siguiente será Ucam el que avance y ellos los que caigan eliminados está muy cerca también el reverse sweep noa y Ucam parece que viene muy fuerte de sensaciones de cara al quinto mapa está ¿cuál va a ser el pick para Simnibar? ¡Varus! ¡Varus en la top lane para Simnibar! pues esto sí que no nos lo esperábamos hablábamos de que en el quinto salen picks de confort véase la copo de Rambut y que salen sorpresas también pues mira el Varus top que se acaba de cascar Simnibar para este quinto y último mapa el que pierda está eliminado el que gane se enfrentará mañana al mejor de 5 contra como Koldo quieren quedarse los chicos de Rambut los Kevin vamos a ver qué pasa aquí Lebron que salta ofensivo Astinatus que tiene que salir le han cortado el salto y se va a acabar muriendo Astinatus primera sangre de dominos que se ha quedado Rin empiezan los de Valencia con buen pie y mira Simnibar como está en la bola y el cocodrilo se lo quiere comer y lo va a acabar matando Simnibar que flasheaba Ivo ni siquiera ha quemado el destello y continúa la acción en la calle central Messi que hacía el feicheng se da la vuelta ¡ay, ay, ay! la palanja invernal que es muy buena Koldo que se va a acabar muriendo otra por a Rin y Lebron que levanta vaca por los seres vaya jugadón vaya minuto de hora de Rambut veremos por qué Koldo se está acercando está poniendo el pecho Messi no creo que lo quieran pelear pues parece que sí va a llegar el TP también llega el TP por parte de Rambut llamar a solar se han llevado el dragón Rin con los resets entra contra Obstinatus ha pillado a 3 qué buena la ferramacia se lleva la primera veremos si la segunda doble kill para Genal vamos a ver si pueden seguir rematando ha muerto la Sejuani se queda muy tocado Rin ponen cuidado porque Vaukamp puede ser el siguiente y lo va a ser Obstinatus mete el knockout pero esta sangría que puede salirle bien al Rambut o no porque los han puesto a 4K y va a ser un ace que se va a llevar Ucam en una pelea que parecía que iba mal Wall acaba saliendo bien para los morcianos al menos Koldo que va a llegar aquí a la zona del cocodrilo Ivo que va a ser estuneado ahí está están llegando los refuerzos también aparece Togo Wars en pantalla cuidado con esto porque Koldo dice mira mira que era broma que no quiero saber nada aparece aquí la definitiva de Obstinatus Ivo que se va a acabar muriendo Kena que también está por la zona y es que llegaba Messi y Lebron para incorporarse a la jugada incluso un cohete de Jinx aquí no se quiere perder la fiesta el dragón se lo va a llevar Rambut va a ser el segundo para ellos no parece que lo vaya a pelear Unukam que está intentando cazar a Tuawars cuidado que la puede liar que buena la falange que bien lo acaba de hacer Tuawars Obstinatus que acaba muriendo y cuidado con Bacano no pero que liado y llega Coldito no por Dios no por Dios no por Dios es la típica que ahí tienes que ir para adelante y ahora espérate porque en el directo parece que se van a pegar llega el cohete por parte de Rims de Rims que ha hecho bastante daño está muy tocado Obstinatus salta al otro lado del dragón pero lo va a rematar un solo lado de Surima Kill que se lleva Tuawars ahí está cuidado con Rambut como espectador yo lo agradezco cuidado con Ivo quieren cazar aquí al cocodrilo ultime de Coldo Ivo que se muere vaca que suma su primer asesinato en un mapa vamos a ver porque el baron está vivo y lo van a intentar que combazo que combazo acaba de meter Obstinatus está ya la serie y empiezan a rebotar los disparos llega la ulti por parte de Simibak el TP que era una crosta doble kill que se lleva a la Universidad Católica San Antonio de Murcia llegamos un poquito nerviosos y yo creo que en cualquier momento se puede volver a liar está Lebron vacaando no quiere pelear el equipo de Rambut pero Ucam si cazan a Messi y lo acaban reventando las cadenas de Corozón que se lo limpia la torreta de medio vamos a ver si lo quieren pelear están entrando en el río siguen 5 para 5 está tocado Rambut puede lanzar su obstinatus en cualquier momento parece vaca desde el lateral pega con el cohete ahora si el abuelo que pega acaban de pillar a Tuawars Coldo que le ha pillado Falange Imperial se lanza obstinatus llega con la tormenta magnética Tuawars intenta escapar se lleva a Ivo la vida de la red pero el Azir que tampoco va a sobrevivir es un uno por uno y el buffo de Barón Nashor que se lo quiere hacer Ucam pero está viniendo Rambut ojo que viene Rambut ojo que viene Rambut aparece ahí vaca para intentar cerrar la puerta vamos a ver que puede hacer el abuelo se gira a la cabana el Nashor que ha hecho vaca no entiendo salta ofensivo se va a morir el abuelo pero se ha llevado uno por el camino ojo con Rhin que está pegando completamente gratis se va a llevar así mi veo que es una triple para Rhin y con lo que sobrevive el único superviviente con el buffo de Nashor ay que se pegan no hay ningún objetivo neutral no hay ningún motivo pero quieren pelear Lebron con todo para adelante quieren cazar Asinatus que sale para atrás se muere Tuawars que saca el asesinato el cohete de Rhin que ha hecho muchísimo mal pueden jugar pero va a llegar el cohete por parte de la Jinx y puede ser la cazada puede ser la cazada porque llega el TP se va a llegar Tuawars se hace de oro aparece el cacodrilo aparece también Lebron ha desposicionado a Koldo cuidado con Kennel y a morada solar de Messi si, si, si se lo va a llevar Rambut son dos kills fuera de ellos el Corki se ha llevado a la leona falange imperial Koldo que está muerto y solo sobrevive a obstinatos pero como diría Ulises Walt Rambut que los puso 4K Rambut que va a ganar este quinto mapa asesinatos que lo intenta trata de limpiar la oleada con la última pero va a ser completamente imposible Rhin que suma otro asesinato y ahora si ahora si vamos a tener vencedor de este mejor de 5 que se ha ido al quinto mapa y que casi nos da un infarto 39 minutos de mapa para que los de Valencia para que Rambut sigan avanzando y se midan mañana bebé al Barça ¡Gracias!